Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta Ya me cuenta tiemblo sin querer estoy llorando La mujer, brazo arriba Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al costeño Es la tierra del Zuliano, un paraíso pequeño Donde todos son hermanos, desde el Guajiro al costeño Cuando voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta Ya me cuenta tiemblo sin querer estoy llorando La chinita y papadíos andan por el zaradillo Paseando bajo su sol que les da todo su brillo Ahí la chinita y papadíos andan por el zaradillo Paseando bajo su sol que les da todo su brillo No voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta Dame cuenta tiemblo sin querer estoy llorando Yo no soy regionalista pero a Misulia lo quiero Porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Yo no soy regionalista pero a Misulia lo quiero Porque sé que es el primero de Venezuela en la lista Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta Darte cuenta tiemblo sin querer estoy llorando Es el lago maravino el orgullo del Zuliano Es un espejo divino donde Dios puso su mano Voy a Maracaibo y empiezo a pasar el puente Siento una emoción tan grande que se me nubla la mente Yo siento un nudo en la garganta y el corazón se me exalta Si me recuesta tiemblo sin querer estoy llorando Oh